Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 20 de junio. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Barraca número 28. La cita bíblica la encontramos en el libro de Salmos 91, 1 y 2. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Lo llamaban el lugar loco, donde se abriga la esperanza. Esa era la Barraca 28 de Rivensbruck, el campo de concentración para mujeres en la Alemania nazi, donde se calcula que murieron cerca de 100.000 personas entre 1939 y 1945. En medio de ese infierno que era Rivensbruck, la Barraca 28 era el lugar donde un puñado de mujeres se atrevía a abrigar esperanza, aunque, desde el punto de vista humano, no había nada bueno que esperar. ¿Cuál era la base de su esperanza? Las promesas de la Palabra de Dios, que dos veces al día leían en la Barraca 28. ¿Cómo llegó esa Biblia a Rivensbruck? Corrie Tim Bond nos cuenta que era medianoche, cuando ella y su hermana Betsy, junto a más de mil prisioneras, arribaron a Rivensbruck en septiembre de 1944. En el punto de inspección, cada mujer debía despojarse de toda su ropa e ir a las duchas ante la mirada de los guardias. Señor, ¿cómo podré pasar mi Biblia ante tantos guardias? Preguntó Corrie en oración. Entonces, junto con Betsy, pidió permiso para salir de la fila e ir al baño. El permiso le fue concedido. Una vez en el baño, escondió la Biblia, debajo de una de las bancas. Cuando le tocó su turno para ir a las duchas, ahí mismo la encontró. Solo quedaba un problema. A la salida de los baños, los guardias revisaban de nuevo. ¿Cómo esconder la Biblia debajo de la delgada tela del vestido? Otra vez oró. Señor, por favor envía a tus ángeles para que me escuden de modo que los guardias no me puedan ver. Cuenta Corrie que la mujer que estaba delante de ella en la fila fue inspeccionada. También Betsy, que estaba detrás, pero no ella, como si hubiera sido invisible. Fue así como la Biblia llegó a la barraca 28, el lugar de la esperanza. El lugar donde aprendimos, escribe Corrie, que un poder superior tiene la última palabra, incluso aquí en un campo de concentración. Quizá te estás preguntando, ¿y cómo podían estudiar la Biblia sin que los guardias supieran? Pues resulta que a la barraca 28 los guardias no se atrevían a entrar, porque estaba infestada de pulgas y piojos. Con razón pudieron estudiar la Biblia sin ser molestadas, en lo más mínimo. Conclusión. El Dios que usó a los ángeles y a los piojos para ayudar a sus hijas ayer, también puede hacer un milagro por ti hoy. Que tu oración esta mañana sea, Esperanza mía y castillo mío, eres el Dios de lo imposible, y eres mi Dios, en ti confiaré, hoy y siempre. Amén. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones, y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos. Nuestro maravilloso Dios. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!